Vamos, esta es una invitación a vivir el ritmo, a movernos, vamos a romper los esquemas, a innovar. Hay negocios por hacer, territorios por conquistar, es tiempo de las grandes ideas. El Pacífico es la nueva ventana del mundo. Aquí te llamas alegría, talento, cultura, sol y melodía. Es aquí y ahora. Vive el ritmo del Valle del Cauca. Vive el ritmo del Pacífico. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, tomó posesión a 20 jefes de control interno del departamento que se desempeñarán en la Administración Central, entidades descentralizadas y hospitales departamentales. La mandataria hizo un llamado para que su labor contribuya al mejoramiento continuo de las instituciones y destacó el proceso realizado para ocupar estos cargos. Los jefes de control interno se proponen fortalecer los procesos que permitan una mejor calidad de la función pública en el departamento durante los próximos cuatro años, periodo para el cual fueron posesionados. La Secretaría de Salud Departamental empezará la implementación en los próximos días de la estrategia Cuidado de los Mil Días, que busca garantizar el derecho a la salud de las mujeres en su ejercicio de la maternidad y el desarrollo integral de los niños hasta cumplir los dos años. La estrategia busca la reducción de la morbilidad y mortalidad materna. La vida gestacional es importante para el desarrollo de los niños. Las condiciones físicas, sociales, culturales de alimentación de unas familias son definidas en el futuro de los niños. Por eso empezamos a trabajar en la estrategia de Mil Días cuidando a las gestantes y garantizando un embarazo en las mejores condiciones, señaló la Secretaría de Salud María Cristina Lesmes. Vamos, esta es una invitación a vivir el ritmo, a movernos, vamos a romper los esquemas, a innovar. Hay negocios por hacer, territorios por conquistar, es tiempo de las grandes ideas. El Pacífico es la nueva ventana del mundo. Aquí te llamas alegría, talento, cultura, sol y melodía. Es aquí y ahora. Vive el ritmo del Valle del Cauca. Vive el ritmo del Pacífico.